Los 7 de Chicago es una película del guionista Aaron Sorkin quien ganó el Oscar por The Social Network. Esta película es histórica, está basada en hechos reales que sucedieron en 1968 cuando miles de jóvenes se manifestaban en contra de la guerra de Vietnam. En esta manifestación hubo exceso de violencia, pero durante el juicio de Los 7 estos jóvenes fueron tratados de forma injusta, racista y con diferentes sucesos que ve narrando el guión y la película sobre la forma tan injusta que estos jóvenes fueron tratados durante este juicio. Cobra relevancia por el impacto mediático que tuvo este hecho, sin embargo hay hechos que faltan retratar pero que por tiempo o en el guion no ocupieron y esto es criticable en la película porque no se apega del todo al dramatismo real de lo que sucedió en este hecho histórico. Sin embargo es altamente recomendable porque es entretenida y tiene muy buenos puntos de reflexión sobre la violencia policial, la imparcialidad en el sistema judicial, el racismo, a tantas décadas de que esto sucedió, ¿qué opinas de estos problemas sociales? Soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna te invito a comentar y a compartir.